Silvia Pinal, nacida el 12 de septiembre de 1931, en Guaymas, Sonora, México, es una de las figuras más destacadas y queridas en la historia del cine y la televisión mexicanos. Con una carrera que abarca más de siete décadas, Pinal es reconocida por su versatilidad actoral, su carisma en pantalla y su impacto en la cultura mexicana. Desde una edad temprana, Silvia Pinal mostró un interés innato por las artes escénicas. A los 17 años, hizo su debut en el cine mexicano con la película Mi querido Capitán de 1945, marcando el inicio de una prolífica carrera en la pantalla grande. Durante la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, Pinal trabajó con directores y actores de renombre, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Durante la década de 1960, Silvia Pinal se convirtió en una figura central en la época dorada del cine mexicano. Trabajó con algunos de los directores más influyentes de la época, incluyendo a Luis Buñuel, con quien colaboró en una serie de películas emblemáticas con Viridiana en 1961 y El ángel exterminador en 1962. Estas películas no solo consolidaron su posición como una de las principales actrices de México, sino que también la llevaron a la escena internacional. Silvia Pinal era conocida por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la mujer seductora hasta la heroína trágica, y su versatilidad le permitió destacar en una variedad de géneros, desde el drama hasta la comedia. En la década de 1970, Silvia Pinal incursionó en la televisión, donde continuó cosechando éxitos. Participó en series y telenovelas que se convirtieron en clásicos de la televisión mexicana. Su versatilidad actoral le permitió adaptarse fácilmente a los formatos televisivos, y su presencia en pantalla nunca dejó de cautivar a la audiencia. Colaboración con grandes cineastas. Uno de los hitos más destacados de la carrera de Silvia Pinal fue su colaboración con el renombrado director español Luis Buñuel. En 1961, protagonizó la película Viridiana, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y es considerada una de las obras maestras del cine mundial. Al año siguiente, volvió a trabajar con Buñuel en el Ángel Exterminador, una película surrealista que exploraba la decadencia de la alta sociedad. Estas colaboraciones establecieron a Silvia Pinal como una actriz de renombre internacional. Éxito en el teatro y musicales. Además de su éxito en el cine, Silvia Pinal se destacó en el teatro y en musicales. Participó en numerosas obras de teatro en México y en el extranjero, demostrando su versatilidad como actriz. Su talento en el escenario la llevó a recibir elogios de la crítica y a ganar el cariño del público. Más allá del cine, televisión y teatro. Además de su éxito en el teatro, el su exitosa carrera en el cine, Silvia Pinal también ha tenido una destacada carrera en televisión y teatro. En la televisión, ha sido una figura prominente en telenovelas y programas de variedades. Su habilidad para adaptarse a diferentes medios y su talento para la actuación la han mantenido relevante en la industria del entretenimiento a lo largo de las décadas. En el teatro, Pinal ha sido aclamada por sus actuaciones en producciones de alto perfil, demostrando su versatilidad y compromiso con el arte escénico. Su amor por el teatro es evidente en sus actuaciones apasionadas y en su dedicación a las artes escénicas. Matrimonios y familia. A lo largo de su vida, Silvia Pinal estuvo casada en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con el actor y director Rafael Banquels, con quien tuvo a su hija Silvia Pazquel. Sin embargo, la relación no duró y la pareja se separó en 1960. Su segundo matrimonio, con el famoso productor de cine Gustavo Alatriste, quien no solo fue importante en su vida personal, sino que también le permitió expandir su carrera como productora cinematográfica y televisiva. Tuvieron una hija, Viridiana Alatriste, quien siguió los pasos de su madre en la actuación, pero cuya vida fue trágicamente truncada en un accidente en 1982. Posteriormente, Silvia Pinal tuvo una relación muy conocida con el compositor Rafael Pérez Botija, aunque ésta también terminó en separación. Silvia Pinal es una destacada actriz y figura icónica en la industria del entretenimiento mexicano, y ha sido objeto de atención mediática no solo por su exitosa carrera, sino también por su vida personal, incluyendo su tercer matrimonio con el cantante venezolano Enrique Guzmán, de quien se divorció en 1976. Posteriormente, en 1982, se casó con último esposo Tulio Hernández Gómez. Recientemente, ha habido informes y controversias en los medios sobre supuestos maltratos que Silvia Pinal habría recibido de Enrique Guzmán. Es importante señalar que estas acusaciones han sido objeto de debate público y discusión en México, y han generado opiniones encontradas. En abril de 2021, Silvia Pinal, hija de Silvia Pinal, reveló en una entrevista televisiva que su madre le había confiado que había sido víctima de abuso físico por parte de Enrique Guzmán durante su matrimonio. Pinal mencionó que Pinal le había contado que, en una ocasión, Guzmán la había golpeado en el estómago cuando estaba embarazada de su hija Alejandra Guzmán. Estas acusaciones generaron una gran atención mediática y reacciones en México y en la comunidad de entretenimiento. Enrique Guzmán negó rotundamente las acusaciones y expresó su sorpresa ante las declaraciones de Silvia Pinal y Silvia Pasquel. Sostuvo que nunca había sido violento con su esposa y que siempre la había tratado con respeto. A pesar de los altibajos en su vida amorosa, Silvia Pinal siempre ha mantenido una imagen de fortaleza y resiliencia. Su vida personal ha sido un reflejo de su capacidad para superar obstáculos y seguir adelante con determinación. A lo largo de su carrera, Silvia Pinal ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución al cine y la cultura mexicanos. Entre ellos se incluye el Premio Ariel, el máximo galardón del cine mexicano. En 2014, recibió un homenaje en la entrega de los premios Oscar por su destacada trayectoria y su impacto en el cine mundial. En los años 90, condujo el programa Mujer, casos de la vida real. Su legado no se limita únicamente a su trabajo en el entretenimiento, ya que Silvia Pinal también ha participado activamente en la política y ha abogado por los derechos de las mujeres en México. Su influencia en la cultura y la sociedad mexicanas es innegable y su vida y carrera son un testimonio de su pasión por el arte y su dedicación a su país. Silvia Pinal es una figura icónica en la historia del cine y la televisión mexicanos. En los últimos años, se ha hecho hincapié en el parecido físico de la actriz Fernanda Castillo, con Silvia en su juventud. Su longevidad en la industria del entretenimiento, su versatilidad como actriz y su contribución al arte y la cultura la convierten en una de las personalidades más respetadas y admiradas en México y más allá. Su vida y carrera son un testimonio de su talento y su compromiso con el arte y la sociedad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y carrera de Silvia Pinal, una verdadera leyenda del cine y la televisión en México. Si disfrutaste el video y quieres ver más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias increíbles. Hasta la próxima.